Mayo 27 del 2019. El día de hoy es lunes y es el último día donde recibimos a los delegados que vienen a la Asamblea Internacional en Miami. Los países que fueron invitados fueron de habla hispana. La Asamblea Internacional que se llevará a cabo en Miami de habla inglés será dentro de pocos días también. A la entrada del Convention Center tenemos un carro de los años 30 con el parlante que se utilizaba en aquellos años para la predicación. Los delegados pueden ponerse esos cartelones y fotografiarse al lado de los hermanos que están vestidos típicos como en aquellos tiempos se predicaba. Está sucediendo también la despedida de todos los delegados en los autobuses. Más de 50 autobuses diariamente desde el jueves de la semana pasada, viernes. Y el día de hoy, lunes, también se llevó a cabo. Ellos regresan a Miami hoy y posteriormente regresarán a sus países. En la parte de ahí enfrente se pusieron unas carpas provisionales donde se sirve alimento a los hermanos. Tuvimos en el menú paella con bacalao y camarones. Tuvimos frijolito negro con elote en salsa de limón y pico de gallo. Tuvimos también camarones en salsa de mango y limón. Muchas sodas, mucha agua por el calor intenso en Miami. Los delegados tenían que estar en sus autobuses a las 7 y cuarto. Pero ya casi son las 8 y todavía no terminan de salir. Y la razón es que realmente no quieren irse. Tenemos el letrero de bienvenida y los niños de Tagalog. Nos despedimos de todos ellos con gran bulla. Está muy emocionado. Los que vemos vestidos de guayabera blanca y vestido pantalón negro fueron los que sirvieron como meseros. Y algunos hermanos se vistieron de traje típico para recibir a los delegados. Y otros delegados vinieron en traje típico. Nosotros como anfitriones dimos regalitos y ellos también nos dieron regalitos. Hermosos detalles que prevalecerán aún después de Armagedón. Y cada uno de los autobuses decía Esto no es un adiós, es un hasta luego, porque nos veremos en el paraíso.